Este homenaje que hacemos en este lugar tan emblemático, el Centro Cultural Haroldo Conti y la ex ESMA, para nosotros desde La Rioja tiene una significación muy grande. Hemos vivido un año intenso con el proceso judicial de Angelelli. La secretaría que yo presido ha estado involucrada desde siempre. Yo particularmente, porque me liga una relación incluso como cristiano y como ex sacerdote con Angelelli, con la pastoral de él, con el sueño también de una iglesia libertaria en América Latina, que guardo y que sigo luchando y trabajando por ello. Y bueno, además comprometido con un proyecto de país que hoy nos incluye, que nos permite debatir y poner en valor estas cosas, que antes las teníamos que hacer en grupitos pequeños, o a veces lamentablemente a escondidas, hoy podemos debatirlas, podemos plantearlas de cara a la sociedad, podemos reivindicar la democracia, porque hay un Estado que tomó el toro por las astas en los temas de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad. Es un homenaje a Monseñor Angelelli, pero también es una celebración de la sentencia que el mes pasado fue dictada en La Rioja, condenando una vez más al represor Luciano Benjamín Menéndez, a prisión perpetua por este delito, junto con otro procesado. Y es una muestra de que, tal vez con una lentitud que a veces nos provoca impaciencia, pero que el camino de la justicia está firmemente trazado en la Argentina a partir del año 2003, y que bueno, estamos pudiendo, yo no diría, es decir, es difícil saber qué se siente cuando hay una sentencia en estos casos, porque obviamente no lo recuperamos a Monseñor Angelelli, ni tampoco a los otros sacerdotes que fueron asesinados, pero sentimos que también es un modo de rendirles homenaje, de continuar con el camino que ellos se habían trazado. Los detractores creo que claramente podemos reducir o sintetizar en dos. Los grupos económicos, del poder económico, que veían que la prédica de Angelelli, la acción tocaba sus intereses. Y por otro lado, los grupos reaccionarios y conservadores del catolicismo, que por ahí no eran ricos, pero que les costaba abrir la mentalidad y sacar la religión del cautiverio del templo y ponerle a la religión en la calle, en el debate, en la cercanía con el pueblo.